¿Cómo anda? El único ritmo que le gusta bailar, ahí está, en el Twitter de ella, que le gusta bailar a papá. ¿Papá es cordobés? No, está bien, está bien, pero como que me diga... No todos los que viven en Dubái bailan danza árabe. No, bueno, pero papá te juro que sabe bailar cuarteto. A ver, no. Pero otro, no soy cordobés. No, no, por favor, poné... Pero espere, venga por favor, Oscar, un minuto, por favor. Adelante, me muero. El gallego González que lo acompaña me encanta. Algo de la mona. La mona, Rubén. Señores. Es el hijo del cuarteto, mirá. Buenas noches. ¿Por qué? ¿Qué me hace una palmadita? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Cómo anda la nena? ¿Bien? Los bailes... ¿Cómo? Cada vez más en bola. ¿Perdón? ¿Cada vez qué? ¿Más? Más en bola. ¿Cada vez más en bola? ¿Cómo quiere que baile... ¿Qué quiere una chica de Afganistán que venga a bailar el cuarteto? Que le pongamos el burka. Qué bien va a pasar, ¿eh? Te felicito. ¿Pero qué quiere? ¿Va a bailar cuarteto? Puede de filar. Vos sos de mi época. ¿Y qué? ¿El cuarteto cómo se bailaba? ¿Con una máscara? Está bien. Tiene, por ejemplo, el traje negro de Star Wars. Está bien. La pasé después de pasar el último baile, ya ahora que venga lo que venga. ¿Le gusta Agustín Sierra para la nena? Ella gusta de él. Sí, es buen pibe. Es un pibe joven. ¿Qué quiere decir? Sí, ¿y qué pasa? ¿Y eso que lo habile? No quiero los tipos grandes. No, no, sin ser. Pero está bien si Agustín Sierra, ¿por qué no le cierra? El pibe está bien. ¿A usted le gusta, Estefán, Agustín Sierra para su hermana? No sé, no lo conozco. ¿No lo tiene que conocer? Actor, chiquitita, se hizo un montón de éxitos. Bailó con su hermana acá, ¿no lo vio? No, no lo pude ver. ¿Pero nunca vio una foto de Agustín Sierra, nada? Sí, sí. ¿Y no le gusta? Cuando lo ponen acá. Nada más. Qué hortivas son, che. Que lo conozca ella, está bien. Pero qué tremendo, es peor que usted. Es bravo. Es bravo y menos mal que no vino el otro baile. Mejor. Bien, ¿Agustín Sierra? Me gustaría... Estefán, que no vino el baile anterior. No, que no vino. Pero me gustaría que se cruce un día Estefán con Agustín Sierra. ¿Para qué? No va a pasar nada, no. Agustín Sierra es el que estuvo a los besos con su hermana en un boliche. Lo sabe. ¿En el baile? Sí, sí. Perfecto. La boca, la boca, la boca, por favor. Si vamos a decir que no, no vamos a decir... No, eso es de que nada, te olvido. Esos besos no fueron de verdad. ¿Cuáles son los...? El boliche, no hubo en el boliche. Los de acá fueron de ficción. Porque Carla lo puso y Ángel... Pero Ángel dijo que en el boliche se dieron un montón de besos. No, pero no fue verdad. Ángel Alpedo hizo repetir. Totalmente. Tres veces. Tres besos. Esperá que baile mejor. ¿Cómo? Esperá que baile para amenazar al jurado. No, no, si no te amenazo. Ya me viniste a reclamar en el pasillo recién. Tres besos, le hiciste besar a la nena. Ella estaba encantada, ¿eh? Sí, ya lo crucé por ahí. Ah, ya lo cruzaste antes. Me encanta. Ahí están los besos, qué tremendo. Qué lindo. ¿No lo había visto, Estefan? Mírelo, es para usted que lo mira por TV. Sí, lindos besos. Lindos besos. Se va a calentar. Bueno, no como suerte si quiero que baile. Un cachito, por favor, Facu. Lo vamos a dejar bailar a papá porque es el ritmo de papá. Notas relacionadas, saquémoslo. Señores, atención. Atención, gracias. Un cachito, un cuarteto. ¿Cómo? Me dice, qué hijo de... Señoras y señores, vamos a ver el primer baile. Un cachito fuera de certamen. Poneme música de cuarteto y que baile los carruséricos. Acá, un cachito. ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos! ¡Vamos, maestro! ¡Vamos, maestro! ¡Esa! No sabes lo que es tener que andar así. Robándote los momentos, cansándome de fingir. Callando mis sentimientos. Amándote para mí. ¡Ahí va! No puedo sonreír. Trajándome tu amor. Si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Decirles que nos queremos. Dejar libre al corazón. ¡Ahí va! ¡Bueno! Por lo que yo te quiero. Tendré que acostumbrarme. Por lo que yo te quiero amor. A los delitos de aquí. ¡Qué bueno! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, Oscar! ¡Espresionante! ¡Me mata, güey! ¡Traspira hoy! ¡Lo hacemos transpirar! Ni en la cancha de San Lorenzo transpiraba así, ni en la selección argentina. Perdón a los cordobeses y a mi familia en Corral de Bustos. No, me encanta, me encanta que haya bailado. Otro día tiene que bailar usted, Estefan, que usted debe bailar también, ¿no? ¿Baila cuarteto? No, no, yo no. ¡Baila mejor que papá! ¡Baila mejor! Venga, Estefan, por favor. ¿No va a bailar, Estefan? ¿Está parado ahí? ¿Qué pasa? ¿De seguridad aparece el equipo de Perrotti? Está ahí con... ¡Que baile con la novia! ¿No va a bailar? ¡Vamos, Estefan! Estefan, si a usted le proponen, por ejemplo, trabajar a una serie juvenil, como Galán, por ejemplo, ¿usted trabajaría en Polca como actor? No, yo estoy jugando al fútbol, a ver. No, está bien, puede jugar al fútbol y actuar. No, no. ¿No? ¿No le dijeron nunca que tiene así como facha de Galán, un flaco así? No. No. ¿Es que se ríe? Se ríe. Bueno, señores. Bueno, bueno, va a bailar acá la niña, ¿eh? Bueno, señores, se viene el primer baile. ¿Le van a poner una bailarina para que baile Estefan? No, no. Sí, va. Claro, por supuesto. ¿Su novia celosa, Estefan? Un poco. Lo deja bailar la novia, Estefan. ¿Qué pasó? Un cachito puede bailar. ¿Puede bailar? No, no, no. ¿Baila conmigo? No, pero con una chica no puede bailar. No, no, no. ¿Se pone lo que digo? Ah, bueno. No, no, no. Pará, pará. La hermana no quiere que baile con una bailarina. Ah, bueno. ¿A vos sos más guardabosque que tu hermana? ¿Qué? Está bien. Todo bien, pero no, es mi hermana. Peor que vos, ¿es? ¿Viste cómo son? Después me dicen a mí. No, no, no. Pero no dejás a ella que baile. No, no, está todo bien. Las re quiero a las bailarinas, pero no, mi hermana no. Pero con mi hermano, no, es tremendo. ¿Quién es más celoso de los dos? ¿Quién es más celoso de los dos? Igual, los dos. Estén así. ¿El señor es el número uno, el original? Terrible, sí. ¿Y vos no sos celosa? No. O sea, salieron a él. No me mire así, está bien. Estoy haciendo... ¡Ah! Se lo va a bailar de nuevo. Nos cuidamos. ¿Está bien? No, pero demasiado. Bueno, un minuto, porque quiero... Entonces, ¿puede venir a bailar un minuto? Señores, total, el técnico de Platén se lo va a seguir poniendo. ¡Vamos, Estefan! Señores, música, por favor, que va a bailar el señor... ¡Esa! ¡Este me acordó de que el pan! ¡Vamos, Estefan! ¡Reciban la sangre! ¡Vamos, Estefan! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Qué tal!